Muy buenas a todos, estamos aquí en Shadowverse, soy Nipper, y como todo principio de mes nos han renovado todas las misiones de Ranked. En este caso las Ranked nos han puesto en la recompensa dos curiosidades, la de siempre, la de el avatar más la funda, que serían más tema, más nuestro querido date más amune que nadie juega, excepto algún loco, y esto, un sobre secreto, que no tiene ni siquiera el dibujo puesto encima de la plantilla que tienen de todos los sobres, y pone Kukomin Card Pack. Esto, a las horas de que lo viera, salió en la página oficial de Shadowverse, salió este pequeño spoiler, salió este pequeño spoiler de Tempest of the Gods. O sea, acaba de salir una nueva temporada, y ya están sacando la siguiente. Va a ser una de 104 cartas, y han puesto ya un pequeño spoiler de las tres primeras. Vamos a empezar con la bronce, bronce de Bloodcraft. Una de coste 2, 1-4, con Ward. Y cuando baja, te hace dos daños a ti, si no estás en venganza. La veo muy útil, eh, porque Bloodcraft con Ward es curiosillo, y es bronce, o sea, que la va a tener todo el mundo. De coste 2, es muy jugable, de coste 2, que sea 1-4, con Ward. Y encima te puede ayudar a llegar a venganza, si es un mazo de venganza. La plateada, que han mostrado hasta ahora, de Dragoncraft, es una carta de coste 5, 1-4-4. Pero la habilidad es muy buena, porque ya había una carta que hacía 1 de daño a todas las criaturas, a todos los followers. Pero ahora le añaden el enance, que es la habilidad que incorporaron en la última temporada. Que con coste 8, proporciona 3 de daño a todos los otros followers que no sean él. Porque puede hacer una limpieza brutal de mesa. Y ya, nos vamos a, no dorada, sino legendaria. Nos han proporcionado Zeus. Es un mazo, en teoría, de dioses. Por lo tanto, no podía faltar el rey de los dioses, el rey del Olimpo. Y Zeus, es una carta de coste 10, que es un 5-10. Y las habilidades, no es tan fuerte como Bahamut, pero tiene muchísimas utilidades. ¿Por qué? Porque puede matar a Bahamut fácilmente. Es una criatura con Tormenta, con Vayne y con Guard. Las 3 habilidades, que son super tochas en este juego. Vas a bajarlo, de coste 10. Va a matar a una criatura, o va a pegar a la cabeza, de 5 o de 7 si lo evolucionas. Que eso es otra. Con estas habilidades, que gane, más 2, más 2. Es un puntazo. Que para mí, que es lo que la vuelve dejando. Y esto ha sido el spoiler de Tempes of the Gods. A ver cuando vayan saliendo más spoilers. Lo sigue proporcionando. Y ya sabemos entonces, que es este sobrecito negro. Que es Tickets para la siguiente temporada. Que nos lo va proporcionando desde ya. Y además es el primero, que lo ha sustituido por uno que había ahí a principio de normales. Todos los que eran normales lo están cambiando por esto. Por lo tanto, vamos a llenarnos de cartas muy rápido. Y esto ha sido las noticias que he logrado averiguar hasta hoy, el día 1. Que me ha sorprendido bastante el tema de la nueva edición que nos van a poner. Voy a mostrar las fundas del evento este que hemos tenido de Granblue Fantasy. Estas son las fundas que todos conocíamos ya, que son las gratuitas que puedes conseguir en la tienda. Y aquí están. Yuel, que es una coneja espadachina. Albert, una carta que está en el juego. Que es de Swordcraft. La Magatetona Magisa. No me gusta. Forte, la dragona que también está en este juego. Cerberus, una carta espectacular. En la ilustración me encanta. Al igual que la de Bania. Y ya aquí está lo más flojillo. Que son, juegan a la arco. No la juegan a nadie como carta de animación. El dibujo está, bueno, pasable. Ya que nos regalan a todos, Olivia. Y Bahamut. A ver si nos proporcionan más eventillos de estos de fundas y todo lo demás. Porque se lo están currando muchísimo a la empresa de C-Games. Y la verdad, me está gustando muchísimo este juego. Seguiré subiendo contenido de él. Y espero que poquito a poco empiece a seguir más gente. Así que si conocéis a alguien que le interese este juego. O le está interesado en juegos de cartas. Que sean de pensar. Y no de que el juego gane por ti. Con la letalidad. Recomendárselo. Porque es worth it totalmente. Y esto ha sido todo. Hasta otra.